Creo que es una buena noticia para el municipio, es una buena noticia para el propio Parque de Bomberos, es una buena noticia para la comunidad. Yo creo que antes explicaba el consejero el hecho de que se eleve la mirada, y no sea una mirada solamente local, sino que un servicio tan importante y tan bien estructurado como es el que tenemos en Fuenlabrada, pase a formar parte de esa organización y esa única dirección, que parece lógico que en un servicio tan específico y tan especial tenga un único mando, si me permiten utilizar el concepto a mí. Me parece que es una buena noticia para todo el mundo, yo creo que es una buena noticia la que hoy hemos protocolizado en este inicio de convenio, yo creo que marca la hoja de ruta y evidentemente habrá que ultimar flecos, pero es verdad que la sintonía está siendo muy buena. Esto es un inicio precisamente de lo que es la dispensa, hoy lo que hemos conveniado es precisamente homogenizar los recursos fundamentalmente humanos en cuanto a todo aquello que hay que homogenizar para que el servicio luego sea único y también los medios materiales. Es cierto que estamos hablando de un parque de bomberos que se encuentra en un excelente estado de situación y tiene recursos realmente envidiables, en el sentido de sumar a los parques de bomberos de la Cuerna de Madrid un parque que se encuentra en un excelente estado de situación. Aquí lo fundamental es que cuanto antes lo podamos hacer, que vamos a intentar adelantar ese proceso técnicamente dispensa, pero en el fondo lo que es es que se integra dentro del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid para trabajar bajo los designios de un solo cuerpo con el objetivo fundamental de tener un único servicio de prevención de incendios en toda la Comunidad de Madrid, a excepción del Ayuntamiento de Madrid que tendrá siempre un cuerpo de bomberos local propio de lo que es un cuerpo de bomberos urbano y en ese sentido proceder a esa deseada unificación y hoy el paso que damos hoy aquí es muy importante y efectivamente vamos a intentar adelantar los plazos para que a primeros del próximo año podamos ya contar en una situación de operatividad plena.